Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dayana Correa, yo soy contadora pública y si la contabilidad es tu problema, invítame a hacerla tu solución. Bienvenidos a esta lista de reproducción llamada declaración de renta. Hoy tenemos un video súper interesante hablando de la declaración de renta, los topes que te hacen declarante y las fechas límites para su presentación. También hemos hablado de deducciones y hoy estaremos hablando de un tema súper interesante e importante que son 10 verdades de la declaración de renta. Así que si quieres descubrirlo, quédate conmigo. Espero que en este video aplique el dicho llamado, dime la verdad aunque duela, porque es mejor una verdad a tiempo que una sanción de la DIAN, ¿o no? Empecemos. Primera verdad, presentar no es lo mismo que pagar. Muchas personas creen y se asustan por el hecho de decir, me ha llegado un corro de la DIAN o a través de un video de Dayana me he dado cuenta que tengo que declarar o mi amigo me ha dicho que tengo que declarar o simplemente lees constantemente, ves muchas noticias y has identificado que tienes que declarar. Entonces tú dices, oye mira, supero estos topes y de pronto no tienes en cuenta la cantidad de cosas que hay detrás de ello. Como que tus ingresos puedan también tener unos costos relacionados, como que también puedas tener deducciones que hagan que ese impuesto sea menos a pagar. Entonces claro, no estás teniendo eso en cuenta, te asustas y piensas que declarar obligatoriamente es pagar. Así que puede que primero, muchas veces, aunque tengas que declarar y presentar esa declaración, que recuerda, también cumple un factor informativo, vas a tener que, no vas a tener que pagar, no vas a tener un impuesto a cargo o probablemente hasta tengas un saldo a favor. También está la posibilidad, claramente, de que si tengas un impuesto a cargo, pero soportado de un profesional, como lo dice un contador público, puede que se vea disminuido bajo efectos legales, como son las deducciones que te he dicho anteriormente. Seguimos con la segunda verdad. Esta verdad sí suele ser muy dolorosa cuando nos damos cuenta tarde. ¿Tarde por qué? Porque el desconocimiento no te exime de la ley. Y muchas veces hay situaciones en las cuales nos llegan clientes diciéndonos, por ejemplo, que una empresa, que es lo que a veces, muchas veces no entendemos, que una empresa le ha puesto dinero en la cuenta a un empleado, le ha cargado dinero en la cuenta, probablemente no le cargó el tope que lo hace declarante, pero como fue constantemente dándole, digamos, esos ingresos a ese empleado, pues para suplir algunos gastos de la empresa, inclusive para pagar nóminas y demás, pues ¿qué pasa? Que automáticamente esa persona se vuelve declarante. Y es todo un rollo y es todo un problema porque esa persona también tiene que soportar por qué llegaron esas consignaciones a su cuenta. Así que te recomiendo que de una manera muy profesional, muy sincera y respetuosa, digas a la empresa que quiere consignar dinero a tu cuenta que no consideras que sea una práctica sana, ya que podría afectarte en la declaración de renta. Otra cosa también importante es cuando llega dinero de un familiar del exterior. Esto es muy común y lo digo yo que estoy también aquí en España y tengo familiares en Estados Unidos y en España que envían dinero, obviamente, a esos familiares que están en Colombia. Y eso se representa en qué? En una transparencia, en una consignación. Y eso va poco a poco aumentando y tal vez en el transcurso de un año se hace declarante la persona. Así que esta es una realidad y sí es un motivo para que tú seas declarante. Otro motivo o otra particularidad o esas historias que le cuentan a uno de los clientes es que también puede que tú le prestes la tarjeta a un amigo. Y amigos, amigos míos, eso sí que te hace declarante. Porque el hecho de que tú prestes la tarjeta a tu amigo para que le consignen plata y aunque tú el mismo día, es decir, a la hora siguiente le entregues la plata a tu amigo, ya que ha reportado ese valor en tu cuenta y ya te ha hecho declarante. Así que mucho cuidado con eso y como les digo, es mejor una verdad a tiempo. Tercera, estaba súper ligada la primera y es relacionada tal vez no a tarjetas de crédito, pero sí relacionada a las tarjetas éxito. Esos puntos que tanto emociona acumular a los colombianos y me incluyo, muchas veces me sentí muy identificada en poder recoleccionar puntos para poder sacar algo más gratis, algo gratis o barato. Pero lo que pasa y lo particular aquí es que muchas veces esa tarjeta de puntos se suele prestar al vecino, al amigo y esa tarjeta realmente está a tu nombre y está representando compras que tú estás realizando. Claro, porque la tarjeta está a tu nombre. Entonces, cuidado con eso porque eso también te puede hacer el declarante. Digo cuidado no porque seas tú el que le dé el uso propio, sino tal vez porque la prestes o no hagas uso personal tú de ella todo el tiempo y eso te haga declarar. Esta es una de las más comunes, pero las más comunes y es que las personas siempre tienen una duda súper común y es ¿estoy declarando o debo declarar lo que he hecho en el 2020? ¿Por qué la declaración de renta dice que es año grabable 2019? Este término la gente no lo suele entender. Obviamente los profesionales de la contaduría lo tienen bastante claro, pero no está de más que nuestro cliente entienda si tú eres un emprendedor también lo vas a entender ya en un minutico, pero que se lo expliques a tu cliente porque muchas veces puede que no lo entienda. Mi socio en un like que hicimos contó una experiencia que le pasó y fue que un cliente estando ya en el banco a punto de pagar leyó la declaración, pues por curiosidad, como mirando todo, revisando los últimos detalles o simplemente pues esperando a que llegara su turno y leyó que decía 2019. Entonces se devuelve a la oficina y le dijo mira, esto ha quedado mal, dice 2019, estamos en el 2020. ¿Qué pasa? Claramente lo mejor que puedes hacer para identificar esto y para que siempre te quede grabado es que tú no puedes estar declarando el año 2020 porque simplemente el año 2020 no ha terminado y tú siempre vas a estar presentando lo que ha pasado el año inmediatamente anterior y en tributaria se conoce como el año grabable que empieza del 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Entonces recuerda, siempre vas a estar declarando el año pasado porque obviamente son hechos que ya han pasado y que no podrías declarar el 2020 simplemente porque este año no se ha acabado. Entonces eso también es una verdad. ¿Otra verdad? Esta es otra verdad que espero que no sea tan dolorosa y es que las consignaciones sí son acumulables. Muchas veces las personas miran el tope entonces pongamos el tope de las consignaciones. Entonces las personas dicen oye, pues mira, a mí me consignaron una vez 40 millones y luego al otro día o al otro mes me consignaron otros 40 millones. No tengo que declarar porque no he superado el tope. Pero la verdad no es esa, la verdad es que va sumando, es acumulable y en este caso tú tendrías consignaciones por valor de 80 millones de pesos lo cual te haría lógicamente declarar. Otra verdad es que hay topes, son cinco topes. Como te digo, puedes determinarlos en la herramienta que ha creado DCS que es mi empresa en la cual a través de cinco pasos puedes determinar si eres o no eres declarante. ¿Qué pasa con eso? Que muchas personas piensan que como solamente cumplen uno por ejemplo en términos de consignaciones, en términos de patrimonio como solo cumplen uno pues no son declarantes. ¿Y qué pasa con la declaración de renta? Aunque cumplas solo uno, eres declarante. Si cumplas todo, pues obviamente lo eres. Pero el hecho de que solo cumplas uno, ya te hace declarante. Otra verdad, y esta verdad creo que no es tan dolorosa y es que muchas personas piensan que si declaran este año tienen obligatoriamente que declarar el año siguiente. Y eso no es así. Primero, la declaración de renta y los topes para declarar se actualizan anualmente por algo llamado VTS, Unidad de Valor Tributario. Y los topes se renuevan. Y tú siempre vas a tener que revisar esos topes que te hagan declarantes. Si este año lo superaste, perfecto. Pero si el próximo año no lo superas, no pasa nada. No tienes que declarar. Y eso es un error que muchas personas... Un error no, una inquietud. O más bien como que algo que no deja suspirar bien al contribuyente y es pensar que tiene que declarar otra vez. Así que ten en cuenta siempre que deberás analizar los topes establecidos para ese año. Otra verdad es que probablemente tú tengas una estimación de lo que tienes que pagar, ¿cierto? Un impuesto que tienes que pagar. Pero no significa que no puedas disminuirlo bajo parámetros legales. Claro que si puedes hacerlo, lo puedes hacer a través de las deducciones. Así que ten eso en cuenta. Y siempre ten en cuenta que existirá un profesional que te va a ayudar en todo ese proceso bajo su experiencia y la cantidad de declaraciones de renta que haya elaborado que es un contador público. Una de nuestras últimas verdades es las deducciones no son iguales a los costos y los gastos. Recuerden que las deducciones es algo que ya hablamos en nuestro video anterior. De hecho, si lo quieres ver, te voy a dejar el video por el lado de acá. Pero las deducciones son más dependiendo de esos descuentos que te puedes realizar, dependiendo de ciertos conceptos que no son 100% relacionados con tu actividad económica. Mientras esos gastos o costos sí tienen que ir relacionados con tu actividad económica. Por ejemplo, si soy contadora pública, pues ¿qué es lo que hace en mi desarrollo de mi actividad que yo genere gastos y costos? No es lo mismo que una deducción. Entonces, esa es otra verdad bastante clara que debemos comprender y que ambas pueden hacernos pagar menos en la declaración de renta. La última y no menos importante. Muchas personas piensan que el no estar trabajando no los va a hacer declarantes. Y eso no es así. La declaración de renta es simplemente y tan sencilla como esto. Esa obligación existe una vez superes los topes. Y no hay más. Siempre ten en cuenta que aunque estés desempleado podrás tener otras fuentes de ingresos diferentes como arrendamientos, como participaciones y dividendos o otras fuentes de ingresos que no sean necesariamente las que son bajo nómina. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado un montón. Si tienen dudas y inquietudes, no olviden dejármelas en la parte de abajo. Si quieren ver más videos de declaración de renta, también coméntenmelo. No olviden suscribirse, darle like y comentar. Y sobre todo, disfrutar de todo el contenido gratuito que hay en mi canal y en esta lista de reacción llamada declaración de renta. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!